¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y esto que estáis viendo por aquí ha sido mi inicio del evento de combates o tipo lucha como queráis llamarlo, así que he empezado muy muy bien. En este vídeo os traigo toda la información relacionada tanto con el evento como con las nuevas investigaciones y recompensas de campo, así que empezamos. Desde ayer a las 10 de la noche en España se activaron las nuevas investigaciones de campo con la nueva recompensa de investigación semanal. Por aquí os voy a dejar la lista completa de las investigaciones de campo que tenemos ahora mismo durante este mes de mayo activadas. Están en inglés pero son muy fáciles de entender, además están separadas por capturar, hacer buenos tiros, dar poder y evolucionar, batallas o raids en gimnasios y otras cuestiones. Como veis hay un problema en estas misiones, están todas las misiones con su recompensa, ya sea Pokémon, una AMT, lo que sea. Y como podréis comprobar, aquí las tendréis todas, igualmente están compartidas en las redes sociales del canal, no hay Charmander. Y es que si todos queríamos Charmander, ya sabéis que hicimos un vídeo para qué misiones o investigaciones nos daban Charmander, tanto para conseguir uno con buenos hits como para caramelos. En este mes de mayo no han metido ninguna. De hecho el único inicial que podemos ver, si no contamos a Pikachu, sería Squirtle, será el próximo Pokémon del Community Day, no lo sé. Pero Charmander ya no estaba, con lo cual tendremos que valernos de la suerte si queremos uno bueno o uno simplemente. Misiones y recompensas y por supuesto, como estaba comentando, además de este cambio tenemos ya nueva recompensa semanal. Y es nada más y nada menos que Zapdos, como pudisteis ver aquí en el directo ayer en el canal que capturé el primero. Zapdos nos puede salir con 1427 puntos de combate máximo si es el IP al 100%. Igualmente por aquí os dejaré la tabla del Tinguiblution para que podáis comprobarlo. Recordad que tiene 100% de radio de captura, no está Shiny, así que muchísima suerte a todos porque lo tendréis durante todo este mes de mayo y imaginamos que para junio estará Articuno. Pues todo esto es relacionado con las investigaciones y recompensas nuevas de campo. Las especiales aún no tenemos noticias, sigue Mew y a Mew no os preocupéis que le queda mucho tiempo a ver cuándo tenemos nuevas. Habrá que esperar y ahora sí, vamos al evento de combates especiales, de lucha. Este evento empezó ayer y va a estar disponible hasta el día 14 de mayo. Recordad que entre media el día 8 rotan latios y latias y tenemos novedades. No solamente por lo que es el evento en general, recuerdo así brevemente un pequeño recordatorio. Recibiremos el doble de experiencia tanto en combates como en participación de RAID. La RAID nos va a ofrecer 3000 de polvo estelar por participar y además por lo menos un caramelo raro, aunque podemos obtener más. Además los ítems que nos dan los fotodiscos de los gimnasios nos van a dar muchísimos objetos y como no tenemos mayoría de spawn de Pokémon de lucha que es de lo que trata este evento. Y no solo eso, sino que también tenemos activado ya a Makuhita y Meditate Shiny para capturarlo. Sus evoluciones se podrán conseguir mediante evolución, no hay Shinies salvajes de Hariyama o Medichat. Y os deseo muchísima suerte, yo ya he tenido el primero en el primer día, así que súper contenta. Y aunque todos los Shinies se quedan activados después de estos eventos, una vez se activan no desaparece su forma Shiny. Recordad que durante estos días que hay más spawn será más fácil que después cuando haya spawn reducido. Pues todo esto sería el evento en teoría, pero también tenemos novedades en cuanto a los jefes de incursión porque también han cambiado y los deberíamos de tener hasta el 14 de mayo que termine el evento. Por aquí tendréis la lista completa, incluido su máximo de puntos de combate si es ir al 100% y si está boxeado por el clima, igualmente a un repaso rápido tenemos de RAID 1 a Magikar, Suablu, Weimer y Snaru. Estos 4 Pokémon de RAID de nivel 1 os pueden salir Shinies también, o sea que no está nada mal. RAID de nivel 2, incursión de nivel 2, tenemos a Exegutor, Combusquen, Primat, Sable Aid y Mogwil. Recordad por cierto que Sable Aid y Mogwil os pueden salir Shiny y que Mogwil es exclusivo de RAID. De RAID de nivel 3 tenemos a Machan, Brilu, Hitmonchan y Hitmoli. Y de RAID de nivel 4 a Poliwar, a Tiranitar, Agron y Absor, que este último además de ser exclusivo de RAID también os puede salir Shiny. Y por último pues tendríamos a Latios o Latias según en qué región y como digo el día 8 rotaría. Esta tabla súper completa junto con la lista de investigaciones de Campo Nuevas y las recompensas como digo las tendréis ya en las redes sociales del canal, Telegram, Twitter, Instagram, etc. Y ya por último la novedad que hay son las cajas porque tenemos nuevas cajitas de oferta que en principio estarían también hasta el día 14 e independientemente al día 19, el día del Community Day contaríamos con esa caja del Community Day. Y que aún no sabemos qué llevaría pero bueno os voy a decir el ahorro que tenemos ahora mismo en cuanto a cada caja. Son 3. La primera, el pack especial, o sea la de bronce, tenemos 2 huevos de suerte, 6 pases premium y 2 trozos de estrella. En este caso el ahorro sería, bueno cuesta 480 Pokémonedas, ahorraríamos 280 Pokémonedas y nos regalarían los 2 trozos de estrella. Después nos iríamos a la caja super genial que sería la de plata, la mediana, tenemos 6 huevos suerte, 5 pociones máximas, 6 pases premium y por último 6 trozos de estrella. Cuesta 780 Pokémonedas y el ahorro sería de 700 Pokémonedas más los 6 trozos de estrella calculando que las pociones máximas costarían 100 ya que 10 cuestan 200 ¿vale? 700 Pokémonedas más 6 trozos de estrella el ahorro de esta caja y por último la más grande y con la que más se ahorra siempre es el pack ultra especial, es decir la cajita de oro. Tenemos 4 super incubadoras, 15 huevos suerte, 15 pases premium y 15 trozos de estrella. Cuesta 1480 Pokémonedas y ahorramos 1280 Pokémonedas más los 15 trozos de estrella que no está nada mal. Yo ando escasa de Pokémonedas así que intentaré tirarme por el primero o el segundo, aunque ahora mismo como el último pack especial, aunque es el que más ahorra las incubadoras yo realmente no las necesito. Pero bueno, ya es cuestión de cada uno de vosotros las necesidades o lo que más os guste hacer en Pokémon GO. Chicos nada más, esto es todo en cuanto a recompensas y nuevo evento. Muchísima suerte con esos shinies y bueno con el evento en general que bueno está bastante bien. Podemos también levear esa medalla de gimnasio que nos va a dar el doble de puntuación. Y por último no me quiero despedir sin antes recordar que voy a hacer un reto en este evento. Pero el reto lo voy a decir pasado una semana. ¿Por qué? Porque así os va a pillar un poco de sorpresa. Solamente os voy a decir que capturéis todos los macujitas o meditide que veáis. No digo más, suerte en el reto ya contaré de qué va y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!